¡Háblenme viejos! ¡Somos Cireño Nuevo Legado! Les presentamos el tema del Sony ¡Jálense compa rápido! ¡Muchas gracias compa Justin! Se quedaron con las ganas Cobardes de poca madre Y algún día por la espalda Pues quisieron acabarme Quiero ya ganar cobarde Saben dónde ubicarme Vengan de frente a toparme Y yo solito les atoro Les ha confirmado el Sony Feliz estoy de la vida Y como quiero a mi familia Saludos a los que envidian Que a gusto vivo mi vida Que Diosito los bendiga Se quedaron con las ganas Cobardes de poca madre Ahora me toco la mía Y suerte aún no lo sabía Tengo equipo de guerrilla Armas largas y corretitas Pa' destrozarle su vida Pa' destrozarle su vida Y yo solito les atoro Les ha confirmado el Sony Y feliz estoy de la mía Y suerte aún no lo sabía Y yo solito les atoro Saludos a los que envidian Que a gusto vivo mi vida Que Diosito los bendiga Y se quedaron con las ganas viejo